Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y aunque en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos bien, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos bien, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo, ella es un ángel Pero si la tienta es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la consuelo Y es muy atractiva, fuerte de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida, en traje baño es que se ve bien explosiva Todos los domingos es por con todas las conviaditas Y dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Oh, nos dejamos, yeah Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Oh, te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Oh, nos dejamos, yeah Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todas tu amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Hay pales que le tiran pero el flow le da clase Su ma y su pa y se robaron todas las bases Están tan duras que como ella cada son Y dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Y si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder ¿Cómo dice? Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciendo la otra muy adelante a la nena No seas colote mágico en mi buen humera Cuando te vas más que en la huera Pero algo será Que no cambio lo de conocerte Que te vayas cuando amaneces Que te entregas pero no es lo suficiente No, ya me pido cuando te apareces Tengo ganas, miras en la cama Con mi maquillada, así será Tengo ganas, haz de peinar Sin crecerla, así se va Así será Vamos a empezar, oído yo cuando tú te vas Solo hemos hablado y te sentimos humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría esos mitos, may Yo no lo hago cuando tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Que te vayas cuando amaneces Porque con que yo te veo no es lo suficiente No, ya me pido cuando te apareces Tengo ganas, miras en la cama Con mi maquillada, así será Tengo ganas, haz de peinada Sin crecerla, así se va Ay, si tú te vas Te acuerdame un ladito que me doy detrás Vamos de aquí para no volver a amar Que yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Estoy acostumbrado a que me falte contigo Como tú no hay nada Si tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! para partir de su trinche. Tita luna y tu corazón tiene string. Por lo menos ganas todas las relaciones ponen por cómo se siente, por qué se siente. Si hay alguna que ella me vea un pente, tengo tío una diagona por la que comente. Hoy en noche del día yo llame pa' vos. El tiempo volando, se va. Hoy te tengo, pero quizá mañana te vas. Es que estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito lo envío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando quede hambre, no podemos comer. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito lo envío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te de hambre, no podemos comer. Te voy a dejar. Tu estás tú, eres tú, eres tú. Y la jean. Tú estás con Luis Boutin. Sí. Tu maquillaje de Sephora, o Candice Supreme. Tu celular y tu corazón tienen fin. Por la día y ahora todas las relaciones ponen fin. ¿Cómo se siente, cuando no se siente? Sí. Vida luna que ella te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comente. Hoy en noche del sexo ya me pa' verte. En corpita. No estás rebatado, tú me tienes en gaveta. No me pongo ganes del tenis por qué cuanto te da. Sí, sí. Y nadie te deja todo, lo bate. Ahora en la cama tengo ganas de bailar Estoy como Raúl, tu recuerdo me persigue Porque como tú el peor se consigue Tú te aporta mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le estoy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer D.J. Matt D.J. Matt D.J. Matt D.J. Matt D.J. Matt D.J. Matt ¡Suscríbete al canal! 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 Que siempre me vas a amar Y tú soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a ringar Voy a hacerte un toque de cordillón Tú y yo no me vamos a matar Hasta que te vengas te voy a quitar Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Ya salió de mí Tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bella espera revienta Yau, lo siento Yau, lo siento Explota la disco, explota la disco El Pola Grille Otra noche que llamó pa' verme Tiene Cushy Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da En un Brasil es el teal Llega bajo la humedad Uy, ey Es como andar en el mar Navegando a ciega Eres una fantasma Y no dejas que te veas 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 Que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres muy cabulla y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara. Al viento. Calma mi vida, con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma, que nada hace falta si estamos juntitos. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres muy cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres muy cabulla. Y me gusta lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. El lado de tu cama, que estaba caliente, se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido, todavía, ¿quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé. Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor. Yo no como a mis amigos en la calle. No le hago coro. Yo llego volando donde tú no te moro. Dámelo, bebé. No me digas tu moro. Saca de ti tu cuerpo de poro. Tú eres mi piel, la diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo no moro. Sí, estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama piense que eres mi suerte. Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene aún de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé. Yo sé que esa boca tuya se lo quiere con la mía. Solo queda tu recuerdo pa' roparme noche y día. Yo sé que esa boca tuya se lo quiere con la mía. Un día sin tu destino, ya no sé cómo sería. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé. Dime por qué. Dime por qué te fuiste. Dime ya por qué te fuiste. Dime 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 por qué te fuiste. ¡Suscríbete! Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Trájame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelo, yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo, no amiento tanto y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto, quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito, vamos a ir a una playa en Garachico Hasta que las horas dicen, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Despacito, favoritos, favoritos, favoritos Despacito, favoritos, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñe a provocar tus gritos, y que olvides tu apellido Despacito Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama, aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos, en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio, desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti esperan Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te hago amor ¿Por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Mira más pero de qué me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que ni he entendido Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía Y no merezco este castigo Y no merezco este castigo Soy un loco más Que ni he entendido Que no te he entendido Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que ni he entendido Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Por si ando pa' quedarse aquí Hacéndolo también delante de la nena No seas colote mágico en mi gubera Cuando te vas más que no muera Pero algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Si te entregas pero no es lo suficiente Novia me apiro cuando te apareces Yo tengo gala Mira en la cama Muy maquillada Así será Yo tengo gala Antes de peinar Sin decir nada Así se va Así será Yo hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te sentimos de humedad La vida es muy frágil Mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes regalarme el mundo entero No te cambiaría eso, mito, maio Y una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y puedes regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque con que yo soy amor lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Repetimos el mundo entero No te voy a darme el mundo entero Y un día de otra Y un día de otra Muy maquillada Así será No te viven Puyendo el mundo entero Te ando de peinada Sin decir nada Así se va Ay, si tú te vas, recuérdame un ladito que me doy detrás Vamos de aquí pa' no volver a amar Pero me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Estoy acostumbrado a que de repente contigo Como tú no hay nada de eso Tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como yo quiera Quédate que yo te necesito Puedes regalarme lo mateo No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero ir Hoy me vengo un par de veces y no me de ahí Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamoras Ya no creo en amor Sé que me perdí después de comerte La pichea pa' volver a verte De mí no te enamoras Nadie florea por tu amor No sé que me perdí después de comerte La pichea pa' volver a verte Oh, yo te la perdí a ti la primera vez Yo te la perdí a ti la primera vez Yo te la perdí a ti la primera vez Yo te la perdí a ti la primera vez Yo te la perdí en cuando y te encóndame Que no era pa' que te fuera el sentimiento Pero te volviste mala Tú ya lo siento Tú sabes que soy un piche Que estoy por ahí a suerte Y te la perdí a ti la primera vez Y yo sé que tú estás loca Pa' que de nuevo te piche Paré la anciana Pa' darle explicaciones No, 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 no Soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pondrá Te dije que era un polvo Para la molesta y sordo Una vez lo intenté Pero eso de la mano no lo soporto No lo añado, me gusta animarte En todas las posiciones ponerte Aunque fue un placer conocerte Sin la mojilla no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo A mí no te enamores Yo no creo en amores Sé que me fue feliz después de comerte Que ahora un picheo pa' volverlo a verte Yo no te enamores También flores por tono No sé qué más prende la puerta como este Que ahora un picheo pa' volverlo a verte Que a mí no te enamores Carajo en las flores No creo en nada de eso Soy un mundo de colores Con la mía lo siento Yo tengo mil razones Te ilusionaste pero a mí sin cojones Que yo no pienso en ti Que no te emociones Sin la cupido que yo he quitado vacaciones Yo te trate en mí Te voy a mentir Que es muy difícil No me vuelvo a enamorar Por mí yo quiero engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil No me vuelvo a enamorar Enamorar Por lo que si me lo encuentro Lo voy a secuestrar No conociste en la calle Ahora no quieres que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de este te falle Llámame cuando estés sola Y no quieras que te guayes Pero no, no me hables Lo muerto no creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero, eh Podemos vernos un par de veces Pero no soy pa' ti Pero no soy pa' ti Yo no te quiero, eh Ella es mía Si con mi caricia te confundí Hele, hele Baby, no la mía Voy picarte Yo sé que te envolviste Si te trate aparte Puro de verdad Y no íbamos a arte Solamente por la ley Para poder darte Mami, te fui sincero Ya no te quiero Tú es pasadero Tú es tuve tu patinero Y ella me enamoró Yo soy un cuero Mami, me fallaron Una ballera Por eso, siempre otra Bien Y eso no quiero Una noche loca Mujer, tú se lo colocas Y se lo amore Estoy en mi nota Mi nota enamora Yo no creo enamora Yo sé que me perdí Después de comerte Cada picheo Pa' volverla a verte Mi nota enamora Cambiando ahora Por cuando No sé que me perdí La puerta como este Ahora picheo Pa' volverla a verte Mami, me hace Juele, juele, juele Juele, juele, juele Mami, me río No te llamo Shut up now When you go Get low, get low Come, come, come Come, come, come Come, come, come Come, come, come Me, me, me Me, me, me Repartiendo la ley Solita, 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 solita Yo estaba me volviendo solita Solita, solita, solita Yo toda amiga estamos solita Yo toda amiga y solita Tranquila pa' que te ríe No necesita, no necesita de ti Papi, yo ya estoy bendita Nadie me cuida de mí Te llamas y me palpitas Pero es que yo ya aprendí Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba muy corta, me solita, ta Solita, ta, ta, solita, ta Yo estaba muy corta, me solita, ta Yo no sé que cuando estás en mi cama Pero es que yo ya me lavo sentada Polita, ta, ta, solita, ta Yo estaba muy corta, me solita, ta Y ya sabes que me estabas perdiendo loca Dicen que la vida es lo que toca, toca Y ahora a mí me toca estar solo pa' Y ya, 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 Solita, solita, solita Yo estaba levantando solita Necesitamos el baby, este diamante que me contiene Estoy del pin desde la cabeza hasta los pies La Jordana está en mi hijo, solo tienen en mi cuerpo Enki ring, ella más que tú, ya lo digo, mi kibu Solita, solita, solita Yo me trato bien como en la lluvia Yo no voy a una primera vez Pero estoy muy agotido, esto no voy a dormir Yo no voy aquí cuando salga en mi cama Pero solita yo me trato sin trato Solita, solita, despacio Peinamos mi pelo lazio Quería tiempo y se despacio Voy a comprar mi relación No sabes qué bonita, me veo sola Toma, pussy, trace, black Let's see, call it, bro Me lo hago mal y no que nadie No voy a dejar de ir a tus manos, mamá Ahora te prende a valorar No me dejes fiel, mamá Solita, solita, solita Todas las me notamos solita Solita, solita, solita Y no vamos mal, mamá Solita, solita Sé que cuando estás en mi cama Yo solita, yo me lo hago sin nada Solita, solita, solita Yo no vamos mal, maja Lo hago mal y no que PhD, hostia Yo creo que nadie, baby No vamos, bitch Que yo solita yo me lo hago sin nada No, no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 mía, quiere sacarme pero fuera de la vía, como no quiere salvación quiere la mía, el mighty out. El enemigo quiere que me salga del camino, siempre pendiente a lo que hago, hago, piensan tanto en mí que se pusieron vago, energía, quiere mi energía, el enemigo quiere quitarme la fuerza mía, quiere sacarme pero fuera de la vía, como no tiene salvación quiere la mía, yo no creo en adivinos, que quieren comer mi cuerpo como con el pan y el vino, Dios es tan santo, me perdone el asesino, no quiero ver cuando quemo los casinos, hoy me vestí de lino fino, yo se dice en el hilo de monote fino, al llave de esta muerte voy a poner un pino, pero espiritual porque es espiritual y él es divino, voy contra el gausión en mi carril de Tesla, yo planteé hecho a su voluntad de hacerla, las que mueve montaña a montaña a moverla, pase Santa Claus, ya tengo la poveda, energía solar, que le dé luz al hogar, pa' beber tanta agua pa' África y no se abogar, carros eléctricos no sucio en nuestro lugar, más escuelas seguras donde niños puedan jugar. Energía, energía, fuerza mía, pobre la vía, como no tiene salvación quiere la mía. El Mairi, el Mairi, nosotros somos hijos de la luz, la corriente más pura, la Tesla, para conmigo. Mairi, el Mairi, los mía, pobre la vía, como no tiene salvación quiere la mía. Hora, defundido el mía, rica 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 el mía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que mi niña y cualquiera se carina y le le di comer niña para darle carandina suavecito mami dale ahí suéltate así yo llegué al party pues por ti nos vamos a suites con la luz que se apaga y como está bailando conmigo quien entrega a mi mami fuego 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 que ella me da la señal y yo me pego si tú es ciego mami yo te pego me gusta aprenderlo yo quiero viajar el mundo contigo de compañía ninguna mujer me comprendía cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría te voy a cumplir tu fantasía quiero viajar el mundo contigo de compañía ninguna mujer me comprendía cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría te voy a pedir una estadía tienen los hombres puestos locos a las mujeres indecisas y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa solo con un beso ella me hipnotizó no puedo olvidarme de lo que pasó solo porque es mi niña cualquiera se encariña cualquiera se encariña de lejito me guiña varias le tienen riña solo porque es mi niña cualquiera se encariña de lejito me guiña varias le tienen riña ya tú sabes quién suena dicho DJ me pregunto qué traerás puesto aunque sabes no lo merezco tú me escribías y a veces te pichabas y ahora tú no respondes ni un texto Dile a poco que subiste me dirá y no sé si lo viste recuerdo el último día que en casa subiste ese día te convertiste mi polvo favorito la baby que yo necesito porque no vienes aquí ahora no quiero terminar así no quiero que no quiero que no quiero el mazora mi polvo favorito la baby que yo necesito porque no vienes aquí ahora no quiero que no quiero terminar así no quiero que no quiero el mazora tú a mí me curas a la otra soy alérico vivo en los sueños de esta bella nació en México demonia que quiere dejarme para México estoy enfermo ya me bebe quiero que no para México mi polvo favorito se acuerda un delito que me metan que la llave la derrito ya bajé pa' por solito siempre que yo hago eso es muy exquisito mami yo te doy la quita me tengo el ojito y te quites todo de mí y te voy a dejar en visto a mí te peñaste la mente con el foco de un gistro mi polvo favorito tú eres mi polvo favorito la baby que yo necesito porque no vienes aquí ahora no quiero terminar así no quiero que no es más sola mi polvo favorito la baby que yo necesito porque no vienes aquí ahora no quiero que no vienes aquí ahora pero no quiero que no vienes aquí ahora perdóname si te llame quiero la que la aventura no me la aguanté me quedé hablando con Jesús porque me metes solo tú y tú mi bellaquita y tú bellaquito sabes que cuando empezamos no me quito y buena por mí toda la noche lo repito dale pa' acá no te quiero de lento cuando nos matábamos a los tiempos que bellaqueábamos porque siempre que te llamo no te quiero de helad pero mi polvo favorito la baby que yo necesito no te lleves encontrarán no te quiero que mira así no te quiero que no es más sola mi polvo favorito la baby que yo necesito porque no vienes aquí ahora no te quiero limpiar así no te quiero que no es más sola Otro día que amaneció en sus brazos A base de una mentira Eso le testigo del rechazo Cuando se levanta destruida No le dice que está bonita Mucho menos que se ve hermosa Que se pasó de esa rutina Porque la vi con su amiga En la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas fascinando Olvidando a ese man que la daño Porque la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas fascinando Olvidando a ese man que la daño ¿Dónde te vamos a ser que ya te mi bota? Toma el Iberica empieza a jota Y como tú, mamá, me lo como tú Soy intocable como Roboco Tu novio tiene cuenta, mamá, yo tengo O Cuando tú quieras, te la digo, vámonos Fumemos y comámonos Yo sé que tú quieres mucho, como no Hay decir, dale, mamá, mi bota, el mini Mañana es Palomino, dale bota, el mini Tu novio tengo un R mini Te voy a poner, me arrepentí, como si A la hora pa' que se, tu me voy a unir Lo que contigo me siento, guino Se vuelve, me lo hacemos, momente, bebe, cabrón Yo soy tu mickey, no por el mini Es lo que tú quieres, mami, soy yo bachito En la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que da daño Porque ella la vive en la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que da daño No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo monte Te fallaste ni confiaste cuando te entregaste Ahora se la veo por lo que lloraste Cambiaron rápido como un peine Un corazón roto, no hay quien lo reine Donde sea y a la hora que tú quieras Comerse a chile y a la luna de veras Así que traile otra botella, traile Que quiere olvidarse Y se va y se va y conmigo se va de la disco Bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que da daño Porque ella la vive en la disco bailando, bebiendo, fumando Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que da daño Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Aunque si un par de veces, dice por mil likes de la semana Ya sé lo que no quiere, pero llama de madrugada Terminaste sin dejar para trabajar, pidiendo que te tocara ¡Suscríbete al canal! 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 Música Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el rap Toda la noche a mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el rap Cuchi, gada, valen, ciega Ellos no paran de mirar, no nos Dame un beso, tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidiar, no nos Vamos a entrar en que la mía se van a morir Dentro no hay un poder Solo tuyo, si voy a nacer Cuando se enterece soy tuyo Se van a mitar Con donde te la vio a poder Tu seras mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el rap Van bo, van bo, van bo Vuelve loco bailando el rap Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el rap Van bo, van bo, van bo Me vuelve loco bailando el rap Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar, de aquel, de aquel Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre tuve pa' ti Y nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando por camas ajenas Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gata nueva, repartir mi corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Hoy quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Como dije, baby y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!